Gente, en este vídeo vamos a ver cómo el Barça está a un paso de vender a uno de sus cracks. Veremos cómo Laporta puede conseguir 55 millones de euros gracias a Neymar. Veremos por otro lado cómo el Barça está dispuesto a aceptar pagar gran parte de la ficha de Pjanic para que se vaya del FC Barcelona. Por otro lado hablaremos de la última oferta del Leipzig por Elias Moriba. Y lo último que ha dicho Marc-André Ter Stegen de cara a esta temporada. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo. A que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia. Y vamos a ver cómo están las negociaciones para la salida sorprendente de Emerson Royal del Barcelona. El final de mercado de fichajes está teniendo demasiadas sorpresas. Y el FC Barcelona se sube al tren del protagonismo con un movimiento inesperado. A menos de 48 horas de que cierre la ventana de transferencias. Los Blaurana, según ha desvelado Mundo Deportivo, están ultimando los detalles de la venta de Emerson Royal al Tottenham de Nuno Espíritu Santo. El lateral brasileño, titular en la victoria ante el Getafe, estaba muy ilusionado por comenzar su carrera en el Barça, al igual que el club. Pero ahora mismo, desde las oficinas del Camp Nou, están negociando su salida con destino a Londres. A pesar de que hace tan solo un día se afirmaba que los culés se habían negado rotundamente a un traspaso y que Emerson había comunicado que quería quedarse. Es una operación que podría rondar los 30 millones de euros entre fijos y variables. Un monto que supone una gran inyección económica para los culés, quienes solo pagaron un total de 9 millones de euros para hacerse con la totalidad de sus derechos. Así pues, el Barça cambió el guión repentinamente y tras su negativa a los ingleses, este lunes se han decidido negociar. El entrenador portugués de los Spurs, Nuno Espíritu Santo, pidió personalmente el fichaje de Emerson, puesto que es un jugador que le gusta mucho y al que lleva siguiendo desde que recaló en el Real Betis en enero de 2019. En estos momentos se están concretando los detalles del traspaso, pero todo apunta a que se cerrará en pocas horas o mañana temprano como mucho. Desde antes de su llegada al Camp Nou, la ilusión en el club por su incorporación era máxima. De hecho, se había comentado que el Barça iba a renovar en los próximos meses su contrato hasta 2026. Koeman tenía puestas muchas esperanzas en él porque tiene un perfil que le convence, pero finalmente en Can Barça han cambiado de opinión y de planes. Es poco probable que ante su salida el club busque a un nuevo lateral derecho, pero sí contarán con jugadores para ocupar esa posición. Serginho Dest partirá como fijo, pero también pueden jugar Óscar Mingueza y Sergi Roberto por la banda. Por tanto, chicos, vamos a ver si finalmente se da la salida y cómo se lo toma un Koeman que está bastante molesto porque el club no está fichando lo que él quiere. Vamos ahora a ver cómo Laporta se las ha ingeniado para poder tener 25 millones, entre comillas, de ingresos por Neymar Jr. Joan Laporta anunció en una rueda de prensa la delicadísima situación económica por la que atraviesa el Barça, donde aseguró además que el club tenía unas pérdidas récord de 481 millones de euros atribuibles a la temporada 2021, unos números realmente dramáticos, fomentado en buena medida por la mala gestión en los últimos años, aunque según 2Playbook esos números han sido algo empobrecidos. Tal y como apunta el portal, la actual directiva decidió provisionar 90 millones de euros por los litigios del club con Neymar, cargando el coste a la 2021, la última de Bartomeu como presidente. Es por ello que con la retirada de las demandas con el brasileño, el presidente podrá aumentar artificialmente los ingresos de la 2021-2022. Así, esta maniobra permitirá Laporta un ingreso extraordinario de 55 millones de euros que inflará los ingresos del curso y facilitará que pueda alcanzarse el Briekeven, asegura 2Playbook. El pacto entre el actual presidente del Barça y Neymar consistía en que el brasileño renunciaba a la reclamación de unos 54 millones de euros, mientras que el Barça también hacía lo propio con los 16.7 que pretendía recuperar con el litigio. Vamos a hablar ahora de la posible salida de Miralem Pjanic en estos últimos días de mercado. En concreto, a falta de menos de 48 horas para el cierre, el Barça aún no ha podido concretar la salida de Pjanic. El conjunto azulgrana sigue trabajando para liberarse de la ficha del Bosnio y de paso contentar a un Koeman que advirtió de su descontento con la presencia de jugadores con los que no cuenta. En Italia, la caceta de los Sport asegura este lunes que el club culé estaría dispuesto a pagar la mitad de la ficha de Pjanic para que éste pueda marcharse cedido, presumiblemente a la Juventus. El citado medio asegura que el conjunto transalpino ha retomado los contactos con Pjanic y el Barça en las últimas horas con la intención de lograr un acuerdo sobre la bocina que deje a todos satisfechos. Al jugador por regresar a la Juve, al Barça por desprenderse de él y a Allegri por ver reforzada la medular con un jugador más tal y como venía pidiendo. Sin embargo, y a pesar del interés de la Juve en recuperar a Pjanic, lo cierto es que la Vecchia Signora también tiene problemas de límite salarial por lo que una de las pocas opciones para incorporar finalmente a Pjanic sería que el Barça asumiera cerca de la mitad de la ficha del centrocampista desesperado por abandonar el Barça, viendo que no cuenta para Ronald Koeman. En el barcelonismo hay expectación para ver cómo acaba el caso, pues el reciente de un tití terminó con el galo quedándose. A diferencia de un tití, es Pjanic el primer interesado en abandonar el club para volver a tener minutos. Por tanto chicos, vamos a ver qué es lo que pasa con Pjanic. Vamos a hablar ahora de otro de los jugadores del Barça que más suena para salir en estas últimas horas de mercado de Ileix Moriba. Todo pinta a que el caso Ileix se resolverá en las últimas horas del mercado de fichajes. El joven centrocampista no tiene intención de renovar y en el Barça no lo piensan dejar salir por una cifra inferior a los 20 millones de euros. Según informó Mundo Deportivo, el Leipzig, principal interesado en hacerse con sus servicios, estaría dispuesto a alcanzar las pretensiones económicas de los azulgranas. Los alemanes han ganado la carrera de fondo al Tottenham, aunque según el entorno del propio jugador, esta era la principal opción del canterano. La primera oferta del conjunto teutón se situó en torno a los 15 millones de euros, cantidad que desde la ciudad condal rechazaron automáticamente y se remitieron a las cifras inicialmente pactadas. Ileix no cuenta para Koeman y el propio técnico confirmó que su salida será cuestión de horas. Sin embargo, el cronómetro juega en contra de ambas partes y el cierre del mercado está al caer, por lo que el acuerdo tiene que cerrarse rápidamente. Por tanto, vamos a ver si finalmente el Leipzig está dispuesto a pagar sus 20 millones. Recordemos que la primera de las ofertas fue de 6 y, como hemos dicho, la última de 15. Vamos ahora a hablar de Marc-André Ter Stegen y qué espera el portero alemán de este Barça en esta temporada. Ter Stegen ha sido una de las grandes novedades y buenas noticias del Barça en los últimos días. El guardameta alemán volvió a entrar en una convocatoria del equipo azulgrana y fue titular en la victoria ante el Getafe de este domingo por 2-1 gracias a los goles de Sergi Roberto y Memphis Depay. A pesar de haber estado fuera de acción desde mayo, el alemán se mostró seguro y activo en su debut. Si bien es cierto que pudo hacer un poco más en el gol de Sandro, que empató el marcador, el guardameta estuvo muy acertado y en la segunda parte firmó varias estiradas que salvaron al Barça cuando más desconectados estaban. Una vez más fue clave para el equipo y demostró que no hay que preocuparse demasiado cuando él está bajo los palos sin despreciar el gran trabajo que hizo Neto en la pretemporada y las dos primeras fechas de la liga. El germano se mostró muy entusiasmado después del partido, celebrando la victoria y el ánimo de guerra que tiene el Barça en este arranque de temporada. Dijo lo siguiente, Era un partido muy difícil y hemos ganado por las buenas decisiones que hemos tomado durante el partido. La imagen que hemos dado es súper buena, siempre hay cosas que mejorar, pero estamos más compactos y defendemos mejor. Otras veces bajábamos la intensidad. Explicó, celebrando también el regreso de la afición a las gradas después de un año y medio. Agregó lo siguiente, Todo el que ha estado en el campo puede ver la diferencia de jugar con público o sin. Nos ha dado mucha energía en los momentos difíciles. A mediados de mayo, antes del final del curso 2021, el Barça anunció que Ter Stegen le decía adiós a la temporada porque iba a tratarse de sus problemas en la rodilla, de los cuales está felizmente recuperado. Por tanto, chicos, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!